¿Las situaciones del partido? Pues creo que si damos un paso al frente de nuestras concentraciones y partidos pasados a este, evidentemente todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. El ritmo que se requiere durante todo el partido a estos niveles todavía estamos lejos de estar en ese nivel, pero me quedo con muchas cosas, sobre todo que se hicieron en el primer tiempo y que el equipo nunca bajó los brazos, que de verdad siguió buscando lo que se ha estado trabajando y como siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo, esto es un proceso, vamos a seguir trabajando. Yo más que nunca confío en las jugadoras, confío en este proceso y confío en el modelo que estamos implementando. Me parece que vamos por buen camino, evidentemente nunca nos preparamos para perder, es algo que siempre me va a tener como con una daga en mi corazón, en mi mente, para seguir planeando y hacerlo de mejor manera y darles mejores herramientas a las jugadoras para que cuando lleguemos a nuestras eliminatorias, de verdad se pueda ver plasmado al 100% lo que estamos buscando. ¿Qué corregir para los próximos encuentros? Es justamente, no nos enfocamos solamente en una cosa, me parece que tenemos que seguir trabajando en ese orden defensivo, en de verdad no regalar los espacios que nos rompen, sobre todo las líneas internas, trabajar en este tema de perfiles para obligar al rival a jugar siempre hacia las bandas y seguiríamos con este tema de finalización, de ser súper agresivos en la zona 3 y con la mentalidad de seguir construyendo, de generar superioridades sin importar el rival y es un proceso a seguir trabajando en absolutamente todo, en la parte técnica, en la parte mental, en la parte táctica y que todo sume. Finalmente, ¿qué rescatar de este encuentro? Justamente eso, me parece que competir contra equipos de estos niveles nos dan una referencia de en qué momento estamos, todo lo que necesitamos seguir corrigiendo para saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad y seguir puliendo esos detalles para, como digo, estamos muy conscientes que esto es un proceso y que estamos apuntando para clasificar a nuestro país a un mundial y hacerlo de la mejor manera en nuestras eliminatorias. Gracias.